¿Qué es la comida pascual? Amar. Y amar, espero que lo notemos bien, no es material. Y acabo de decir que para llegar al corazón de la materia es necesario amar. Traduzco. Si quieres llegar al corazón de la materia, has de embarcarte en algo que no es material. Eso es fundamental. La materia no conduce al corazón de la materia, conduce a la periferia de la materia. Y por esto, periféricos en la materia, hemos sido capaces de utilizar la materia y destruirla hasta el átomo y matarnos con ella. Esto es superficialidad material. La materia tiene un significado, una fórmula. Y al cabo y al final de la materia está una realidad que llamamos el corazón de la materia. La materia, aquello que hace que la materia sea materia, ¿qué es? Y ya cité unos libros. Lean una vez más a Talbot, por ejemplo, que fue el primero, y después a Capra en el punto crucial, o el Tao de la física. Y llegamos a estas grandes verdades de hoy, tan providenciales. Normalmente, los metafísicos eran filósofos, es decir, no eran físicos. Antes de la física se era metafísico. Hoy resulta que los grandes físicos, sobre todo los americanos, están llegando a la física subatómica, al final de la física, y llegan a un túnel, y al final del túnel te dicen, Toma, pues lo que hace que la física sea física, no es física, es metafísica. Es aquí que nace la metafísica, por el otro lado del túnel. Antes éramos metafísicos ignorando la física, y hoy es metafísico a través de la física. Y los físicos son los primeros que dicen que las leyes de la física son metafísicas. Es decir, aquello que hace que la materia sea materia es pura energía. Lo del corazón de la materia son vibraciones, son ondas. Es energía. Aquello que hace que la materia sea materia es una realidad no material. Y esto vale para toda la materia de la creación, incluso para la materia que cada uno de nosotros manejamos. Por esto digo que hay que cambiar la mentalidad. La materia nos conduce a la materia en cuanto la materia es material. Pero la no materia, el amor, nos conduce a la materia en el corazón mismo de la materia, donde la materia no es material, donde lo que hace que la materia sea materia es metamaterial o ultramaterial, es metafísico. Eso es fundamental entenderlo. Por eso, manejar la materia con la materia es un primer paso, es superficial. Manejar la materia desde el amor es el paso radical y fundamental. Y además, la única forma de manejar la materia de forma que la materia sea lo que debe ser. Un misterio de presencia de Dios o un misterio de energía. Retengamos, pues, esta idea. Lo que vamos a explicar en la Eucaristía es después de una cena. El día que en el planeta seamos capaces de cenar juntos todos, se ha abierto una puerta definitiva. Tendremos acceso al corazón y al significado radical y fundamental de la materia. Y mientras no cenemos juntos todos, sólo los que sepan amar tienen acceso al misterio de la materia. Pero como los materialistas desde hace 300 años hasta hoy no hemos cenado nunca juntos, no podemos hablar de la materia más que como ignorantes. No hemos cenado nunca juntos los materialistas. No, no. Y hablamos de la materia. Y nos sale entre las manos una bomba atómica, la desmaterialización de la materia para destruir la materia. Lo cual no puede ser. Después de cenar, pues, el Señor Jesús dice, Tuto, esti, to, soma, mu. Después de cenar, como si recogiera toda la energía y la alegría de una cena, como si dijera, apoyado en lo que acaba de suceder aquí. ¿Ven? ¿Ven la puerta abierta? Apoyado en lo que acaba de suceder aquí. Yo os digo que sería interesante notar aquí lo que cuenta Marcos y Juan, pues, lo subraya dos veces. Y es que cuando el Señor Jesús dijo esta palabra, en el corazón de Judas, que estaba presente, sucedió algo muy serio. Y dice Juan, era de noche. Eso es para Judas. Todos aquellos. Judas, como era del dinero, materialista, no había cenado. Sí que había cenado, pero no estuvo en la cena. ¿Verdad que se puede estar en una cena sin estar? En aquí un caso. Es decir, que lo que dice Jesús, ya que hemos cenado juntos y recogiendo las vibraciones de amor que hay por aquí dentro, me siento ahora capaz de introduciros en el corazón y en el secreto de la inmensa creación que es hermana de todos nosotros, en aquel momento el corazón de Judas era de noche. No había luz, con lo cual las caras no se veían. Y salió y se fue a consumar la traición. Fijémonos, desconocer la materia desde el amor, desde la cena, significa traicionar al hermano, al hombre, besarle para traicionarle, y significa que en tu corazón es de noche. No puedes interpretar. Digamos, por tanto, que el materialista que no ama la materia no puede hablar de la materia, porque lo que dirá será de noche en su corazón y no dirá palabras justas. Es decir, que todo lo que hemos avanzado de materia, que es mucho, en el mundo actual, desde hace 300 años, desde el materialismo, nos puede llevar a la superficie, pero no nos autoriza a hablar en profundidad. ¿Qué es lo que nos autoriza? Primero, crear un ambiente de amor, que parece que viene, recuerden la lectura de Acta Lee de hace 15 días. Parece que viene un clima de amor. Este clima de amor propicia una situación de viaje hasta la profundidad de la materia, que es muy largo el viaje. Muy largo no quiere decir de días ni de kilómetros, pero sí de mentalidad. Llegar al corazón de una semilla puede costar años de trabajo y de darle vueltas a una mentalidad, corrigiéndola constantemente hasta que se hace el taladro necesario para llegar al corazón. Y el esfuerzo que hay que hacer está aquí. Traduzcamos, pues. Después de cenar, en un ambiente de luz y de amor, el Señor dice esto, y es fundamental que lo retengamos. En latín siempre han dicho och est corpus meum y en castellano se dice esto. Y insisto, 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 porque parece que sería más correcto en castellano decir este es mi cuerpo. Pues tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. No es correcto. ¿Y eso qué significa? Bueno, en primer lugar, en primer lugar significa que estamos más allá de la gramática, de entrada. De entrada. que sea correcto e incorrecto. Desde luego no es incorrecto, pero en fin, es un poco... Un buen castellano diría este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y no decir esto, esto. En Mallorca tenemos la mala costumbre de poner siempre el neutro. Y decimos, esto es mi amigo, se dice. Esto es mi madre, se dice. Desgraciadamente. Por eso no nos cuesta demasiado ahora entender esto es mi cuerpo. Lo decimos siempre. No, pero... Pero hay que entenderlo bien. Es que debe decir esto es mi cuerpo. Oc es corpus. Claro que en griego y en latín no tiene problema porque este oc, que es neutro, tuto, concierta con soma, que es neutro. Y en latín, oc es corpus, corpus también es neutro. Pero en castellano ya no. En castellano ya no. En castellano ya... Como el cuerpo es masculino, entonces el esto debería ser este. Pues no, porque oc y tuto no se refiere a cuerpo. Cuidado. Fíjense. Insisto porque pretendo con ello que esta sola expresión en la primera parte de la clase nos conduzca hasta el corazón de la materia. Si soy reiterativo, perdónenme, pero lo que hago es taladrar y el taladro reitera. Avanza un poco, pero reitera la curva constantemente. Hay que estar ahí. Si... Bueno, ahora pongo todo en castellano. Esto es mi cuerpo. si el tuto se refiere a soma, el Señor Jesús toma un pan y dice este, y lo concuerda con el cuerpo, este es mi cuerpo, ¿está hablando de quién? De su cuerpo. No, el Señor habla de su cuerpo, el Señor habla de esto, este pan. No ha sucedido nada todavía, empezamos el viaje. No se puede concordar con el cuerpo que aún no ha llegado, si no ha llegado, ya llegaremos al cuerpo, ya veremos lo que es este cuerpo. Ahora ya se entiende, ¿verdad? Por tanto, no se puede atraer el esto al, digo, el este al cuerpo, porque si yo pongo este, ya lo concuerdo con el cuerpo. Es como digo, este es un papel, eso está muy bien dicho, porque este papel es un papel, sí. Pero si, en el caso de Cristo dice, esto, lo que sea, ya os lo explicaré, esto, que no me meto en ello, es mi cuerpo. Y ahora sale el cuerpo, pero antes no. Luego no puede concordar el oc con corpus o el tuto con soma, no concuerda. Tuto significa esto, lo que sea, este cacharro, ya está, este cacharro es mi cuerpo, este cacharro. No habla de cuerpo todavía, por lo tanto, no hay que concordarlo, destruye el viaje hacia el corazón de la materia. Que esto gramaticalmente es violento, pues aceptamos una violencia y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Pues ya está, hagamos violencia, dirán los yugoslavos. Así que, tuto significa esto, y no hay que concordarlo con cuerpo, aunque en griego concuerda, y aunque en latín también concuerda, en castellano, ¿te voy a la suerte de que no concuerda? Pues mucho mejor, porque este tuto es algo encerrado en sí, de momento, y luego vendrá lo del soma. Esto, lo que sea, luego volveremos a ello. Así que, el señor toma un pan, como toma una copa después, solamente aludiremos al pan, toma un pan y dice esto. ¿Y por qué dice esto no dice este pan? Bueno, en primer lugar, porque este pan, insisto, taladro otra vez. Si el señor dice este pan, despista, porque te queda mirando el pan, y cuando termina el pan ya no es pan. Por eso, es un viaje. Esta expresión es un viaje. Si el señor se fija y dice este pan, tú dices, ah, este pan, y él ya ha terminado la expresión, es mi cuerpo, y tú no has seguido porque te has seguido con el pan. Ahora usted dice esto, tú dices, ¿qué es esto? Y le sigues hasta el cuerpo. Y aquí el viaje. Toda, toda interpretación, toda interpretación es un viaje. Toda interpretación.